¿Tendiste? Pues vaya que estás metido en un serio problema, Aníbal. Viviendo en la misma casa con las dos mujeres que más has amado en tu vida. Sí, 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 amé mucho a Casandra. Tanto que ahora que la he vuelto a ver, no sé, se me mueve algo aquí adentro. ¿Y cómo no si me dices que Casandra está igual de atractiva que antes? Es una tentación. Yo pensé que todo lo que sentía por ella ya había muerto. Y resulta que no estaba tan muerto. No, 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 no. Yo no le puedo hacer eso a Jacqueline. Ella es mi esposa. No le puedo faltar ni con el pensamiento. Rigoberto, por favor. No debes, pero sí quieres. Menudo lío en el que te vas a meter si terminas teniendo a tu esposa y a tu amante bajo el mismo techo. No, 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 eso no va a pasar. ¿Oíste? Lo que tengo que hacer es decirle la verdad a mi suegro. Decirle que yo también estuve enamorado de Casandra como lo está él ahora. Que solo quiere su dinero. ¿Algunas cosas? Pues sí. Oye, ¿y de verdad no te inquieta que tenga tu misma edad? Pues, no te voy a negar que no brinco de felicidad, pero mi papá pasó tantos años solo, sacrificado por mí, que ahora yo no voy a ser la que le pinche el globo. Y menos cuando no veo nada sospechoso. ¿O tú sí? No. No, no, claro que no. Buenos días. Hola, Jacqueline. Ay, disculpa que salga en un body, pero es que estoy un poco acostumbrada. Te prometo hacerme el hábito de usar una bata. Sí, no, no te preocupes, está bien. ¿Y vamos para que te sirva el desayuno y te vayas a trabajar? Sí, mi amor, vamos, vamos. ¿Qué te pasa? Nunca habías llegado tomado. Te acabo de decir que necesitaba desconectarme de todo. ¿Pero cuál es el problema? Ah, este. Este es un problema. ¿Cómo voy a querer llegar a una casa donde me reciben con un ataque de preguntas? Está bien. Bueno, vamos al cuarto, ¿sí? Aníbal, Aníbal, vamos al cuarto, ¿sí? Vamos, ven, ven, ven. Jacqueline. Ya me mojamos. Cuidado. Tómate el jugo de naranja. Te va a caer bien. Oye, perdóname por mi actitud de anoche. No, no quise ser gocero. Yo solo quería saber qué te pasaba para ayudarte, pero entendí que no era el momento. Casandra, buenos días. Buenos días. Siéntate para desayunar con nosotros. Gracias. Sí. ¿Y mi suegro no va a bajar a desayunar con nosotros? No. Libra 12 fue muy temprano a un viaje de negocios. Me dejó solita por unos días. Pero no, no estás solita. Estás aquí con nosotros. Lo sé, Jacqueline. Y no me siento tan mal porque los tengo conmigo. Ajá. Bueno, pues, voy a servir los chilaquiles. Bien. Ya me tengo que ir. ¿Pero por qué? Si apenas te voy a servir los chilaquiles. Sí, pero se me hace tarde. Ya me tengo que ir. Nos vemos luego. Ay, yo sí te acepto los chilaquiles. Bueno, ahorita te lo sirvo. Entonces. Gracias. Otra vez, Aníbal, no me contesta. Debe llegar por la ventana. ¿Qué es, Sandra? Ven conmigo. Ven, ven. Esta noche vamos a hacer lo que durante tantos años hemos deseado. ¿Qué? ¿Qué? No, Casana. No, niña. Claro que lo deseas. Me doy cuenta de que te estoy visitando. Y tú también me sigues con la embriaca. No, Casana. No, no. Ay, estoy aquí por ti. Y esta vez no te voy a dejar ir. ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Estás en mi recámara? Entre mis otros no pudo haber pasado nada. No solo pasó, mi amor, sino que ha sido la mejor noche que he tenido en años. Pero no me acuerdo. Estabas tan borrachona, pero podemos volver a hacer el amor para que ahora sí te acuerdes. Nunca, Sandra. Entre nosotros no vuelve a pasar nada. ¿Viste? No volvió a pasar nada. Aníbal. ¿Qué llegaste? Sí, mi amor. Ya estoy aquí. Sigue durmiendo. Vino a buscarte a tu oficina porque aquí nadie nos puede interrumpir. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Solo estoy esperando a mi soiro para decirle la verdad de quién eres. No te conviene. Porque antes de que tú le digas algo, yo le diré que te metiste a mi recámara y te aprovechaste de que estabas sola para abusar de mí. Así que vas a tener que quedarte callado. No sabes cuánto te desprecio. No parecías despreciarme mucho anoche. Y así podemos seguir, mi amor. Yo le bajo todo el dinero al librado para que los dos nos vayamos juntos a disfrutar la vida. Olvídalo, Cassandra. Sí me voy a ir. Pero con mi mujer a vivir a otro lado. Para no volver a verte. Para no volver a verte. Bueno, me lloras se pique en quid west más Que te quين. Loimi a la venta. Me lloras se pique ahí hasta que tú. Todos así eres que Bartуa, Me lloras se pique ahí hasta que para guitarra y te quique. Vozrilo y te pique ahí hasta el camino, Mi marido según la vida. Cuando me llora y te enfoc fifteen. Eh, si tan cha lo tanto, Me llora y te despeació. No me llora y te letra. Loska x2. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te acostaste con el esposo de mi hija? ¿O qué? Aníbal llegó borracho y se metió a nuestra recámara. Se aprovechó de que estaba sola para abusar de mí. Desgraciado. ¿Cómo te atreviste a tocar a mi mujer? Está descarada, está mintiendo, papá. Pero está embarazada. Y ella asegura que es de este infeliz. Ese bebé no puede ser de Aníbal porque él nos acostó con ella. Estás llegando demasiado lejos. El que se propasó fue él. Se metió a mi recámara. Pero Aníbal ni siquiera te tocó. Yo salí de mi recámara para ir a la sala a esperar a Aníbal. Preocupada porque no llegaba. Escuché voces y me asomé por la puerta entreabierta para ver qué pasaba. No. No, Jasandra. Yo no te quiero. Yo amo a Jacqueline. No. Tú me amas a mí, yo te amo a ti. Y vamos a estar juntos para disfrutar de los dinero que le voy a quitar al idiota del librado. Aníbal. Aníbal, no te duermas. Ey, despiértate. Que me puedes rechazar. Aníbal. Me regresé a mi cuarto y fingí que me había quedado dormida. Pero tú debiste desnudar a Aníbal para aprovecharte de que se había quedado dormido y él creyera que se habían acostado. Con razón no me acuerdo de nada. Y no es porque estuviera borracho, sino porque no pasó nada. ¿Cómo fuiste capaz? Yo te juro que él está mintiendo. Suegro, Casandra y yo tuvimos una relación antes de que yo empezara a salir con su hija. Pero la terminé porque lo único que quería de mí era el dinero. Y ahora solo quiere el suyo. No es cierto, librado. Yo estoy aquí porque te quiero. No le crea. Ella me confesó que estaba en esta casa porque quería que nos fuéramos juntos con el dinero que le quitaría. Yo se lo iba a decir, pero nunca se presentó en el momento. Y luego, pues, tuve miedo de perder a Jacqueline porque pensé que la había traicionado. Eres una cualquiera. No, no puedes creerle más a ello. ¡Por supuesto que le creo más a mi hija! Y te quiero fuera de esta casa. Pero voy a tener un hijo tuyo. ¿Qué rápido cambiaste de parecer? Ay, ese ya no es el tema. Sino que no te puedes desentender de mí porque estoy esperando un bebé tuyo. A ese niño no le va a faltar nada de mí. Pero tú te olvidas de seguir a mi lado. No vas a continuar destrozando mi vida y mucho menos te voy a permitir que destruyas la felicidad de mi hija. Esta misma noche te largas de aquí. Perdóname. Perdóname por permitir que nacieran dudas en mi corazón. Sobre el amor que siento por ti. Esa mujer fue alguien muy importante en tu vida. Comprendo que te confundieras. Pero ver con mis propios ojos cómo la rechazabas, a pesar de lo vulnerable que estabas, me confirma que solo me amas a mí. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque siempre has sido un hombre honesto conmigo y no quería que eso cambiara por un enfrentamiento de mi parte. Quería que... que tú me dijeras que era lo que pensabas que era la verdad. Demostrándome que eras ese chavo intachable del que me había enamorado. Te amo. Y jamás volveré a temer decirte la verdad. Porque sé que ahora nada nos podrá separar. Te amo. Y te lo digo con la mano de mi corazón. Que yo te amo a ti. ¿No sabes cuánto sufrí? Cuando te separabas de mí. Y sé que nada, nada nos podrá separar nunca. Ahora más que nunca te voy a demostrar que no concibo mi vida lejos de ti. Porque te amo. En nuestra vida pasamos por muchas emociones, por relaciones que sentimos importantes en su momento. Tanto que siempre quedan cenizas del fuego que ardió nuestro corazón. Pero el amor verdadero es aquel que se trata con respeto, con honestidad y con la verdad. Cuando se filtran las dudas y no sabemos qué hacer con miedo a perderlo, entramos en un momento gris, donde las nubes negras tratan de opacar la luz de ese amor que retoma con fuerza su camino para seguir brillando ante dos enamorados que se hablan con la mano en el corazón. La Guadalupana